¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre vamos a repasar las principales noticias a esta hora del día. Hoy es 15 de octubre, que se ha hecho muy largo este puente del Pilar, con tres días festivos en todo el territorio nacional. Así que vamos a repasar los titulares que nos ha dejado este puente, pero también nos vamos a centrar en la actualidad de este 15 de octubre, en el que hemos conocido que ya empiezan los trabajos en la Gran Canaria 1. Ya saben, esta actuación que se va a perdurar en las próximas semanas por parte de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, que han iniciado hoy los trabajos de reafaltado de la autopista Gran Canaria 1 en el sur, en el tramo que se encuentra entre los núcleos de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, y Arguineguín, en el municipio de Mogán, como estaban viendo en pantalla. La intervención, que incluye el fresado del pavimento, la reposición del asfaltado y el repintado de las marcas viales, se llevará a cabo durante las dos próximas semanas, primero en sentido sur y luego en el sentido norte. Los trabajos de reacondicionamiento de esta calzada, en sentido Las Palmas, se iniciarán hoy y se prolongarán hasta el próximo viernes 19 de octubre, mientras que en sentido inverso, de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria, comenzarán el lunes día 22 de octubre y culminarán el viernes 26. Para todas aquellas personas que tienen que realizar este trayecto, sepan que se ha puesto a disposición la alternativa de transcurrir por la vía comarcal, la Gran Canaria 500, que se encuentra abierta para servir como alternativa para este tramo. Vamos ya con más titulares. Hoy se celebraba el Consejo de Barrios en el municipio de Mogán. Vuelve otra vez una nueva edición de este Consejo de Barrios que se empezaba hoy exactamente en Puerto Rico. Hoy comenzaba una nueva vuelta de estos Consejos de Barrios para el municipio de Mogán con una reunión entre los vecinos por parte del ayuntamiento para poner sobre la mesa diferentes asuntos municipales. Mientras que mañana también va a tocar el turno para Arguineguín y en el barrio de Mogán será el 17 de octubre. En estos encuentros se valorarán las acciones de los presupuestos participativos y aquellas iniciativas ciudadanas que se quieran trasladar al ayuntamiento. Y nuestros animales son muy importantes para el hogar y por ello desde el ayuntamiento de Mogán se quiere concienciar a los más jóvenes, a los menores de cada hogar del municipio, para que sean responsables con el cuidado de los animales, sobre todo ahora que comienza una etapa de cara a los reyes magos. Nuestros animales llegan a casa para quedarse como miembro más de la familia y por eso desde el consistorio apuestan desde la semana pasada por el programa Tenencia Responsable de Mascotas, con el que se hace una entrega de libros que llevarán a las aulas de primaria un proyecto con el que concienciar a los más pequeños de la importancia de cuidar a nuestras mascotas a través de actividades educativas. El programa arrancaba con la entrega del libro Los Invencibles en la Operación Palomo en el colegio de Mogán, un cuento dirigido para los más pequeños de entre 8 y 10 años y que cuenta la historia de un grupo de animales abandonados que se apoyan para poder sobrevivir. Un ejercicio de reflexión para que nuestros jóvenes sepan el valor de cuidar a sus mascotas. ¿Cómo son las mejores recomendaciones? Nos ha tocado venir al CEO de Mogán Pueblo para presentar el libro de Tenencia Responsable de Mascotas, con lo cual lo que queremos es concienciar a los niños en las fechas que se avecinan de que tener un animal, comprar un animal, no es comprarlo y ponerlo allí como si fuera un mueble, una silla, sino que realmente tiene sus cuidados y tiene sus atenciones. Entonces, la finalidad de este libro es explicarle precisamente cuáles son los cuidados y atenciones que necesita esa mascota, que siempre para Reyes solemos pedirle a los papás y entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos después que cuidarlo y atenderlo como realmente necesita y merece. Este proyecto que irá recorriendo los diferentes colegios del municipio comenzaba el pasado jueves cuando también conocíamos una muy buena noticia para el sector pesquero ya que se vuelve a abrir el periodo para la pesca del atún blanco en el municipio de Mogán. En concreto, se ha realizado este periodo de pesca desde el pasado jueves y además estaba cerrado desde el 23 de agosto por alcanzar el nivel de captura destinado a España para este año. Ahora se ha abierto la pesca para el norte de las aguas del océano Atlántico, un hecho que en el último trimestre se permitirá de nuevo la pesca del atún blanco del norte y además podrá sufragar lo que hasta ahora ha sido un año de muchas pérdidas para el sector pesquero de Mogán. Es importante, especialmente para Canarias, el momento en el que se produce este acuerdo pues se trata de la época del año en que los bancos de esta especie se encuentran más cerca del archipiélago, por lo que los pescadores de nuestra isla podrán verse beneficiados. Ya han salido a faenar al menos 10 barcos del municipio de Mogán en busca del atún blanco del norte. Los barcos han salido a pescar pero no sabemos la cantidad ni la duración que va a tener esta apertura de la pesquería del atún blanco. Nos hubiera gustado que se hubiera abierto cuando supiésemos 100% que hay bastante atún blanco por aquí. Ahora mismo creo que se han visto unos pocos aquí de fuera y también se han visto algunos más en Fuerteventura y para allá han ido el 90% de los barcos. De Mogán creo que han salido 3 y de aquí de Alquineguín me parece que son unos 7 o 8. El resto, pues bueno, la verdad es que la apertura del atún blanco ha sido sorpresivo porque casi ni nos hemos enterado. A veces avisan en la cofradía pero a través de un WhatsApp o de un audio es como nos hemos enterado. La verdad es que muy mal hecho en el sentido de que la información debe darse con más, si es posible, un día anterior para que los barcos sepan, hay barcos que no han salido porque lo han cogido un poco de imprevisto. Estas eran las palabras del patrón mayor de la cofradía de pescadores de Alquineguín que valoraba además de manera muy positiva esta apertura de la cuota para Canarias. Vamos ya con más noticias porque este próximo jueves se va a celebrar el Día contra el Cáncer de Mama. Para poder visibilizarlo desde el Ayuntamiento de Mogán se ha convocado una marcha de Mogán contra el Cáncer de Mama a partir de las 6 y media a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El recorrido será desde el campo de fútbol de Playa de Mogán a la plaza Doctor Pedro Betancor. El disponible estará el transporte público. Por eso será además gratuito, las plazas son limitadas. Para poder reservar una plaza pueden llamar al número de teléfono 928-15-8800. Y ya le decíamos al principio del informativo, el Puente del Pilar ha dejado un éxito impresionante en el municipio de Mogán donde miles de personas han acudido para poder disfrutar del buen tiempo y de las playas que oferta el municipio. A pesar de ese fuerte oleaje que se vivía en el sur de Gran Canaria, este fue escogido como destino para miles de turistas y familias que decidieron disfrutar de este Puente del Pilar en el municipio Moganero. El fin de semana las playas se llenaron de personas que quisieron también disfrutar del buen tiempo a pesar del temido anuncio de la tormenta Leslie que reinó durante esos tres días festivos. Un buen ambiente y relajación del que se hicieron eco varios medios de comunicación insulares y que dejó además buenas cifras turísticas para la zona. Eso sí, a pesar del buen tiempo se ha vivido a lo largo de este fin de semana un fuerte oleaje que finalmente acababa con la vida de un hombre de 60 años en la playa de La Lajita. Tenemos que abrir esta página de sucesos inevitablemente ya que este fuerte oleaje que se ha vivido a lo largo del fin de semana en las costas del sur de Gran Canaria acababa con la vida de un hombre de 60 años en la playa de La Lajita en Arguineguín. Tuvieron que ser rescatadas tres personas, entre ellas el hombre que perdía la vida a pesar de los esfuerzos sanitarios. Sobre las 4 de la tarde se recibía una llamada de emergencia alertando de que habían tres personas en apuros, entre ellos dos menores y un adulto. Tras ser rescatados se comprobó que uno de ellos, el varón adulto, presentaba un traumatismo cráneo encefálico y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Un puente del Pilar que además vive inevitablemente el desfile nacional el 12 de octubre. El pasado viernes fue cuando se celebraba esta ocasión a la cual acudía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido abucheado en el primer desfile militar del 12 de octubre, al que asiste como jefe del Ejecutivo y durante el que ha escuchado gritos que le han tachado de Ocupa y que le han pedido la convocatoria de elecciones generales. Los reyes han presidido este desfile junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo del día de la fiesta nacional y que ha quedado algo deslucido por el mal tiempo que ya ha obligado a suspender prácticamente la totalidad de sobrevuelos de aviones previsto. Una ceremonia además en la que por primera vez la princesa Leonor se ha situado a la derecha de su padre, el rey, con un gesto en el que se hace visible su condición de heredera de la corona. Y vamos ya con la previsión meteorológica para consultar si las lluvias van a continuar una semana más en las islas. Nuboso en general en el norte de las islas abriéndose amplios claros durante la tarde, principalmente las islas más orientales y predominio de cielos poco nubosos en el resto. Baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve a últimas horas. Y en Gran Canaria en el norte y nordeste nuboso con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el nordeste a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste. Y la previsión meteorológica para este martes 17 de octubre en el municipio de Mogán. Nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, 26 grados de máxima. Los cielos estarán nubosos a lo largo de casi toda la jornada, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Y vamos ya con el deporte. Las chicas del FEMARGUIN se enfrentaban este fin de semana contra Montaña Alta en un partido que quedaba 8 a 0. Un comienzo de liga en el cual las chicas del FEMARGUIN siguen manteniéndose intactas en lo que va de liga. Haciendo líderes en su grupo de clasificación con 18 puntos ahora mismo y un claro objetivo en mente. Dar hasta el último esfuerzo para luchar por colocarse para el ascenso a primera división. Por delante 20 partidos para seguir trabajando en la buena sintonía que mantienen hasta la fecha las sureñas. El próximo encuentro será contra el club deportivo Gardones. Séptimos en la tabla a las 8 de la tarde de este viernes. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Muy pendientes de toda la actualidad que nos deje tanto el municipio como el archipiélago. Como siempre, hasta entonces, que disfruten de la programación. Nos vemos mañana.